Bien hermanito, igual güey ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Cuéntenme Uy ya nos van a... ya nos van a... ya nos van a... ya nos van a apagar las luces ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Oigan, muchísimas gracias por todas sus porras Les cuento que... estuvo chido, estuvo chido ¡Muchihuey chingón! Mi carnal, mi carnal el barcelata Me da muchísimo gusto estar aquí viendo a... no solamente a mis amigos guerreros Bueno, mis amigos guerreros de la temporada pasada están en sus casas Yo estoy aquí, bueno, aquí hay una morrita de la temporada pasada Mi queridísima Lu, 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 la Argentina, la mina, la mina Se reunió, se reunió el grupo Se reunió, somos los únicos de las cobras de la vez pasada aquí, ¿no? ¿Y Jorge? ¿Y George? ¿Dónde está Jorge? El duende El duende, el duende Oigan, mira, está padre la cobra que hicieron este año, ¿no? Ahí atrás Espectacular eso Me siento, parece como la momia acá la película, pero las cobras, ¿no? Sí, y este año vas a regalar una canción aquí de... Hoy estoy estrenando... ...vas a volver de rodillas Vas a volver de rodillas Te guste o no Imagínate que te dedique en eso Sí, tú me he resentido tantito Muy, muy, poquito Un poquito, un poquito, un poquito ardido, pero... Pero me gusta, me gusta Todos pasamos por esta faceta Muy bien, mi Lu, muy bien, mi Lu Te quiero Mi Carlita Mi Carlita, ¿qué pasó ahí en el...? Nos pusieron una friega, pero no estuvo bueno, ¿eh? No estuvo bueno No estuvo tanto porque duró un buen Duró un buen, duró bastante Duramos, duramos ¿Qué andas comiendo? ¿Una barrita? Sí, ya comíamos Qué saludable, yo también lo he comido en todo el día Esa es la vida a comer No me tientes, no me tientes, Carlita No me tientes Y vean nomás A esta morenaza de fuego Tan guapísima que conocí el día de hoy Zuli, qué mujer tan guapa, tan... Con carácter tan chingón Eres de Ecuador, ¿verdad? 100% ecuatoriana Y feliz de conocerte, Fer Y lo mejor De tenerte en mi equipo Eres un gran compañero Vamos a triunfar, tú también Vamos a triunfar Y esto apenas acaba de empezar Así mero Tú muy bien ¿Qué más, qué más, qué más? Pachón, majo Güey ¿Qué pasó ahí, eh? Andas triunfando bastante Mira mis manos Pero andas muy triunfadora hoy, eh Me encantó su reto de... ¿Cómo se llama el del agua? Este es donde me quemé Spiderman A ver, enseña tus... Vean mis manos Todas quemadas y abiertas Pero es una guerrera ¡Eso! ¿Y sabes qué? Es equipo Equipo, claro Es que hay que ser empáticos En esta vida Sí, con los chavos Qué padre lo que dijo Mau De lo de... Te apuntaste en friegas Es que... Así debe ser Pues sí Pues les tenemos cariño A nuestros amigos de la vez pasada Y si tú ya me dices Oye, me ha conisto algo Aquí estoy, cabrón ¿Dónde te voy a quedar Para modelo de mi vida musical? Pero con todo respeto para el Mau ¿Pero me lo prometes? Prometidísimo ¿Sabes que siempre he querido? ¿Neta? Pregúntale Venga, para el próximo Siempre he querido salir en un video ¿Espera? ¿Neta? Toda mi vida, güey Pues va Pues al próximo Ya ve, los sueños Sí se pueden cumplir Mítelo Ay, calma Te lo pregúntale Marcelata Marcelata A ver, a ver si es cierto A ver si es cierto ¿Cuántas veces te he dicho Que quiero salir en un video? Pero no voy a decir nada ¿Qué? Grupero No mames Es su... Oye, no manes No manes No manes No manes Si ya dije al aire Bienvenida a la mamada No mames Que lo diga ahorita en internet No dije en Televisión Nacional Cabrón Qué rifado, hermano Es su máximo Es ser un video Ah, pues aquí ya está Es su máximo Venga Ya, ya Contigo No mames A huevo Y tú también Los dos Órale, va Les hago una historia chingón Con una historia chingona Güey, sin pedos, claro Ya las fans están aquí viendo Entonces ya quedó firmado De palabra Yo sí cumplo De palabra Y lo están grabando Así que ya estás Ahí está Los quiero mucho, amigos Los quiero los firmas Gracias, amigo Gracias Y qué gustazo verlos otra vez Los quiero A triunfar ¿Cómo los ven? Qué gustazo reencontrarme Y luego este güey Que me opacó todo el tiempo Con su cuerpazo de Hércules Qué onda, carnal No estamos para apacarnos Aquí estamos para ocuparnos Y te voy a poner unas rutinas Y juro que íbamos a hacer Qué truene Así es ¿Arriba qué? Arriba Sonora Arriba Nabojoa Sonora ¿Cómo va esta canción De Lalo Mora de Sonora? Sonora, Sonora, Sonora ¿Me escuchas la banda, güey? Sí, la conocía del Valle Yo Ah, es el Valle Es el Valle Dijo unas palabras Pero me ayudaron a cantar Ah, bueno Lo vamos a escuchar, carnal Ánimo A triunfar A triunfar Bueno, pues ya Ya, ya, ya Dejen agarro mi maleta Y este Y pues tú, bueno Oigan, me da muchísimo gusto Ver todo el apoyo Que me dan mis fans siempre En las redes La neta Me encantó Este Muy feliz Mi pam, hermosa Mi pam, hermosa Haces falta aquí Bueno Sé que ya te fuiste con los leones Pero Pero bueno Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron a Ya empezaron ahí a A tirarle la A tirarle el rollo Al compadre de Sonora Saludos Negardo 78 Lisette Nada, bueno Pues ya me voy Al camerino Me voy a poner El cubrebocas Porque Hermano Gustazo verte otra vez Güey Nos vemos Me voy a poner Mi cubrebocas Porque Vamos para camerinos De ahí si no nos permiten Estar sin el cubrebocas Ya tenía el de la temporada Pasada Pero ya tengo otro Para el gimnasio ¿Quién más anda por aquí? A ver, mis abandonadas De Fer Corona Presenta al capitán Cálmense 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 Oigan, pues la neta Me encantó Cabe mencionar Que estoy muerto Lo que le sigue Porque el día de hoy El día de hoy Nos fuimos a Y llegó Sebas Sebas llegó al final A la mera hora Me dio muchísimo gusto Reencontrarme con Sebas Güey, es que eres igualito Sebas Los carnalitos Igualitos Que te rifaste hoy por el equipo Muy bien, hermano Muy, muy bien Gracias Igual A seguirle dando con todo Ya estás ¿A poco no es igualito el Sebas? Y me falta mi carnal Mi Fer, qué placer Qué placer, hermano No nos la creíamos, hermano No, la neta no Ya no somos amigos No somos guerreros Ya somos una familia Así que estamos de regreso ¿Cuándo nos echamos un bailecito? ¿Nos vas a hablar? Ya no me digas eso Ya eres todo profesional bailando, güey Ahí sí Ahí sí no duermo Ya no me toquete esa, por favor Oye, pero gracias, hermano Te estuve echando porra todo el tiempo Totalmente Totalmente Muchas gracias, hermano Mañana a seguirla Aquí no va a ganar el León Aquí no va a ganar el Cobra Aquí van a ganar nuestros guerreros Que están recuperándose en casa Amén Venga, amén Te quiero, carnal Te quiero, hermano Vámonos, 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 vámonos Ahorita les voy a sacar una fotito Les voy a subir una foto ¿Vámonos al... Sí, vámonos al camerino Ay, mi chamarra Le había traído esa Traete la, traete No está riquísima Mañana me la traigo Para que no te dé frío saliendo Ay, la nuna Sí, sí, sí La nuna sale Vamos a camerinos ¿Estás contenta? Muy contento Ay, te escuchaste como los... Hay unos cantantes argentinos Justo que se llaman Los que cantan la gallinita Nunca he escuchado Les Luthiers Sí, sí, por supuesto ¿Estás contento? ¿Estás contento? Te escuchaste como ellos ahora Sí, tengo ya tonada argentina Claro Nunca se me va a ir, nunca Muy sexy, muy sexy Amo la vibra de Memo Sí, el Memo Ay, carnal ¿Cuándo nos vas a echar un corridazo? Mañana Hermana, ya estuvo Ahora el hermano ¿Qué es? Todas mis fans, güey Ahorita mismo les Güey, pero espera Te mandan los saludos a mis fans Que están preguntando por ti, güey Y el capitán, y el capitán Aquí estoy, mucho gusto Se pueden seguir en mis redes A los fans de Fer Corona Mándanos un saludo Eso, a los fans de los cobras A todos A mis toritos, mira Eso mero Triunfa, carnal Y mi bro, León ¿Qué rollo? Triunfaste, hermanito Triunfaste, triunfaste Igualmente, pa Aquí andamos dándole Deca darnos por vencidos Jamás, güey Jamás, con todo Bueno, las quiero mucho Ahorita les subo una fotito Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!